Bienvenidos a la conmemoración del 67 aniversario del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, el ILSE, organismo internacional con sede en México, creado por mandato de la UNESCO en 1956 con autonomía de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, con estatus de misión diplomática que trabaja para el desarrollo de la comunicación educativa al servicio de América Latina y el Caribe. Desde entonces, nuestra visión se ha enfocado en la aplicación de la tecnología para mejorar los procesos educativos en sus diferentes etapas y niveles, además de difundir lo más relevante de la ciencia y la cultura. A lo largo de estos años, el ILSE se ha consolidado como un referente de innovación educativa en nuestra región, dando pie a diversas estrategias de cooperación internacional. Nuestros productos y servicios se componen de una oferta académica diversa de cursos, talleres, diplomados y estudios de posgrado. También hemos sumado el servicio de evaluación y certificación de competencias laborales, espacios físicos y virtuales para la construcción de conocimiento a través del trabajo colaborativo y la consulta de materiales y documentos. Además, disponemos de varios medios de comunicación para producir y difundir materiales audiovisuales de múltiples géneros y formatos. Quienes integramos el ILSE, laboramos con la pasión y entrega, fruto de los años de experiencia, la disciplina del trabajo diario, la apertura para generar nuevas oportunidades de crecimiento y motivar las ganas de seguir aprendiendo juntos para dar su mejor esfuerzo ante los desafíos del porvenir. Cara al futuro, la labor del ILSE seguirá perfeccionándose para entender y atender las necesidades que exige la constante transformación educativa. Solo así se logra avanzar por la línea de la innovación, la evolución y la consolidación que nos caracteriza. En este su 67 aniversario, el ILSE agradece a todo su personal por seguir adelante con su trabajo comprometido dando continuidad a su legado histórico desde 1956. También a toda la comunidad ILSE, docentes, estudiantes, exalumnas, exalumnos y a todas las personas que a lo largo de todos estos años se han sumado a la labor del ILSE, innovar para el conocimiento. Muchas felicidades. Gracias. 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 Gracias.